Terano lo conocemos desde Smash 4 con su buen Fox, desde que solo era la Q, ni siquiera el quintero completo, pero bueno, vamos viendo porque aquí vamos a ver a nada más y a nada más que Pyron Mitra nuevamente contra lo que es el Bowser del guión, aquí ya intentando poner el daño contra Laza X, sin embargo no lo está consiguiendo, Pollo es el que está sabiendo capitalizar bastante bien, lo vimos hace rato estuvo a nada de caer contra Swain, sin embargo supo traer la situación de regreso y vamos a ver que tiene que ofrecer aquí contra el Bowser estadounidense que igual está aquí sacando la casta, exacto compa, lo que vamos a ver aquí es personaje DLC contra un Bowser durísimo, super armor, uy si no hubiera hecho ese parry se hubiera roto el escudo de los primeros minutos del juego compa, me gusta como están reconociendo que todas estas situaciones pueden pasar, la tienen previstas, pero Pollo no se está dejando intimidar, también se echó un run increíble hasta ahora, recuerda que son los mejores 32, que bonito Bagger excelentemente conectado, tratado de interrumpirlo, porque sabe que Pyron Mitra no sabe regresar, Capitán Pressure pensé que se iba a ir con Mitra, dije ya con ese up y se lo saca de encima con el golpe, sin embargo al final no le alcanzó las distancias a Pyra, pero está aquí porque quiere cerrar ya el juego contra Bowser, tiene que cerrarlo ya, Mitra no tiene las herramientas para llevárselo así como ese up tan bonito que se lo terminó sellando, terminó aquí cocinando, Tortuga asada, y pues vamos a ver si es que puede repetir el plato, porque aquí el rey de los Koopas no se está dejando, ahí consiguiendo el daño de a poquito, vamos subiendo y puede ser esta la situación, los Dauntil se lo va a llevar y claro que se lo va a llevar, ahí excelente por parte de Leon, ya con un stock completo de ventaja, apenas 1%, el Fer lo agarra, se va para arriba, los Neutrales, será esta ya una conversión, lo quise me hacer a Marte claro de que no, Pollo no se dejó, y estamos viendo, aquí, mira, situación nada que ver, pero que buenos backers, ahí, excelente porcentaje en esta pequeña interacción de Pollo compadre, que ya con 80% y con el último stock, está jugando con todo lo que puede, porque ya en este momentito podría ser que se acabe el tiro, pero nada de eso, Pollo lo va a aguantar, le está bajando mucho el escudo, y no hay una interacción fuerte en la que digas, wey, en este momento la ha robado, no regresa Pairamitra, tú no sabes regresar, así que voy a aprovechar y te voy a explotar esa debilidad, compadre, que bonita está jugando este Bowser, el rey de los Koopas compadre, pues es Jack Black, wey, que más, aplicó la del online, tengo un stock de ventaja, pues nos vamos los dos, la cochina, dijo, yo también juego, yo también juego en Elite, y pues se lo llevó así, vamos a ver, si es que hay algún cambio por parte de Pollo, pero claro que no, cambió la skin, a veces el color es el que te da el poder, y pues nos vamos ahí, y a veces eso es cierto, sabes, es probable de que sí te desmoralice o tengas otra mentalidad al respecto, pero bueno chicos, vamos al juego número dos, donde Leon está de plano jugando increíble, con Bowser, un personaje grande, que le entran muchos combos, pero aprovechando el super armor, lo fastidioso que puede ser ahí el fuego, y sobre todo los golpes tan fuertes que te matan en bajos porcentajes, todo esto contra la velocidad, y ahorita Pollo que logró hacer ahorita una interacción, no le salió el combo usual, así que es castigo por parte del compadre Leon, Pollo tratando de subirse en el escenario, uy, rasguñándolo un poquitito nada más, el side beat si es correcto, dash attack en esta situación, cuidado con el forwarder, pero a ver si logra entrarlo, no tiene intimidación por parte del compadre, y está tratado de jugarle por arriba, dice yo no voy a entrar a menos que sea necesario, entro o no entro, vengo o no vengo, y el open en el momento que sueltes del escudo es la manera correcta de ponerte a la ventaja compadre, 96% apenas en Bowser. Claro que sí, y pues ya se nos fue la primera stock de Pollo, y se quería ir la segunda, pero ahora que se termina ahí, entonces la primera stock de Leon, excelente ese down and out, más una conversión pues ya clásico, con enlaza X, ahí excelente la forma de empezar con el daño, sabemos que Paira tiene unos openings increíbles, y será que quiere buscar al spike, pero no le alcanzó a pegar la última púa del caparazón, y se lo sacó de encima, le dijo tú no me haces spikear, aquí no estamos para dejarnos, y lo que sí es que ya, pues buscando la forma de entrar al buen Leon, sin embargo, Pollo está sabiendo, pues a adquirir sus distancias, ¿sabes? el propio rebol de pega, pero en la parte suavecita, ni siquiera alcanzó a darle con el golpe bueno, le tuvo miedo a que lo alcanzara a escudar, lo que sí es que ya, vamos a ver, excelente ese side beat, quería hacerle el salto, pero no lo consiguió, lo que sí consiguió fue el neutral para llevárselo, y pues vamos a ver, no habíamos visto apoyo en ventaja el juego pasado, ya es la primera vez que lo tenemos en situación de ventaja, sin embargo ese downer parecía que iba a poder castigarlo, no, lo que sí es que Leon castigando excelentemente con ese side beat, no se lo lleva el Fluminance, pero no, no se lo lleva lo que sí, es que el armor logra conseguir ese grab, ¡Ahora sí, compa! ¡No, el sentonazo ahí en la mera cara lo spikea, y nos vamos a última stock, mi buen armet! Santo, hermoso, spikeazo por parte del compadre Leon, pero aún así seguimos en situación pareja, wey, los porcentajes están relativamente parejos para lo que es el peso de cada personaje, cambia Mitra para desempeñar con velocidad, y los combitos conecten como deberían, 28% apenas en pollo, le hace falta tener un número 1 ahí en su marcador, chicos, viene, conecta con el B neutral, va a ver si va a ir situación de spike, porque está gratis, cuidado con el DLC, tranquilo, toda la evolución, está aquí con la gente, está tratado de ver si Go, se puede aguantarlo, 96%, a ver si no, es una situación, cuidado con ese neutraler que combina el aéreo, tranquilo chicos, recuerden si Leon saca un juego más, ya se nos va, si es que esto es 3 de 5, pero qué bonito, comodo, todavía lo cortan, y le mete las patatas, las patas dijo a la morashita, por supuesto compadre, es canon, 2 a 0, y nos vamos con Leon avanzando en el bracket, estuvo a nada de poder forzar,